Pepe, Podemos y Pe... y... ¿Pesade? ¿Sí? Son PSOE, Podemos, Pepe y Ciudadanos. Pepe, Podemos, Ciudadanos y PSOE. En PSOE, Podemos y Pepe. El PSOE, el Pepe, Podemos y Ciudadanos. Mariano Rajoy, Pedro Sánchez y los demás que no los es. Mariano Rajoy, de Podemos, Pedro Sánchez y de Ciudadanos, el colegio, Pablo Iglesias. Rajoy, Pepe, Pablo Iglesias, Podemos y Pedro Sánchez... no. Pedro Sánchez... Pablo Iglesias, Albert Rivera, Pedro Sánchez y Mariano Rajoy. Los colegios. Los colegios. ¿Algo más? No. Debería de cambiar los colegios y también debería de mejorar las calles que están mal hechas. Los colegios, los hospitales, los médicos y muchas cosas malas. ¿Qué harías? Los campos de fútbol que los haya derrumbado con un rayo o algo mal hecho o recogería toda la basura que tira la gente. Que construyeran más... que construyeran para que haya más servicios de trabajo y que no haya tanto parro y que haya menos corrupción en ese país. ¿Qué harías? ¿Qué harías? ¿Qué harías? ¿Qué harías? ¿Qué harías? Es que yo no lo veo nunca. ¿Por qué? No. No lo sé. No lo sé. Yo no entiendo nada. Es un grupo de personas con un presidente que se limpia. No. ¿Por qué? Porque no me gusta. Sí. Muy bien. Adiós. Adiós.